Por ahí se dice ni que mi sueño logré Por ahí se dice ni que mi sueño logré Pero nadie sabe cuánto a papá Dios lloré Y yo no tenía algo que sufrí, también lloré Y yo de lo malo algún día me reiré Por ahí se dice ni que mi sueño logré Pero nadie sabe cuánto a papá Dios lloré Y yo no tenía algo que sufrí, también lloré